Hoy en For & Do Music te tenemos todos los detalles de la Bimbo Global Race de la carrera virtual. Vamos todos a correr desde cualquier parte del mundo por una buena causa. Premios Juventud, vuelto en polémica este 2023, Tekashi los calificó como embusteros. Shakira fue la máxima ganadora y la ausencia de Karol G se sintió. No te pierdas los mejores TikTok de la semana, solo para reír. Y la nota del último minuto. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a For & Do Music. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube Baúl 5G. Comentes, le des like y compartas nuestro contenido. El día de hoy tenemos una excelente noticia. Bimbo Global Race te invita a participar en su cuarta edición de la carrera virtual. Es súper sencillo. Tú corres y ellos donan. Así que puedes decirle a tus amigos, a tus familiares, que se animen a correr por una buena causa. Para que usted pueda saber, pues, qué pasos tienen que seguir, hemos preparado una nota. Bimbo Global Race es un evento global de corredores competitivos, caminantes casuales, familias, amigos y corredores cotidianos. Que buscan salir y participar en la iniciativa de estilo de vida saludable y activo de bimbo. Tienes que registrarte antes del 17 de septiembre. Para inscribirte, los pasos son muy sencillos. Seleccionas tu distancia, la cual puede ser 10K o 5K. La carrera comienza el 18 de septiembre y finaliza el 24 de septiembre. Durante estas fechas, puedes escoger un día para realizar tu carrera desde cualquier lugar del mundo. En el día de la carrera seleccionado, rastrea tu carrera usando una aplicación para correr mientras completas tus 10K, 6.2 millas o 5K, 3.1 millas. Luego, sube tu carrera completa a la página de resultados a través de la presentación en línea o por correo electrónico antes del 24 de septiembre, 11.59 pm. Y listo, te llegará un correo. Felicidades, eres parte del movimiento. Descargue su certificado de finalistas después de que la presentación de los resultados haya sido validada y espere a recibir su paquete participante y medalla en 45 días después de la carrera. Bimbo Bakers USA donará 2 rebanadas de pan por cada finalista elegible de 5K y 10K a FID en América con una donación máxima de 20.000 rebanadas. Y aquí te compartimos la lista de los lugares en donde la carrera será presencial. Canadá, Toronto, Estados Unidos, Los Ángeles, México, Ecuador, El Salvador, Colombia, Guatemala, Honduras, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, España, Portugal, India y China fueron los escogidos en esta edición. Una de las aplicaciones que puedes descargar para irte preparando para las carreras es MapMail Run. Coge el tiempo y la distancia de tu carrera, la misma que luego podrás usar para enviar tu captura de pantalla a Bimbo Global. Asegúrate de salir y correr para ayudar a esta increíble causa. Y si no puedes salir, recuerda que puedes correr desde la comodidad de tu casa. En la descripción te dejaré el link para que te inscribas y seas parte del movimiento para poner a la gente en movimiento. Para Front of Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Lo mejor de todo, queridos amigos, es que la inscripción es totalmente gratis. Yo ya me inscribí. Es súper fácil, siempre he tenido curiosidad de ver cómo son estas carreras. Y como es virtual, se me hace mucho más fácil hacerlo. Así que, pues, los invito a que también animen a sus amigos, a sus familiares. Usted solamente tiene que descargar la aplicación para que usted pueda tomar el tiempo y la distancia. Yo les voy a compartir mi tiempo y mi distancia cuando lo haga. Y, pues, ahora cambiamos de tema. Y les cuento que el tema de Tekashi Yailin Premios Juventud fue una bomba. ¿Por qué Premios Juventud canceló en últimos minutos esta presentación de los artistas? ¿Por qué lo hizo? Ellos dicen por tema de seguridad. Pero hace unas semanas atrás, Tekashi tuvo una entrevista con Alofoque, en la cual el cantante no habló nada bien de Premios Juventud. ¿Habrá sido esta la razón? Vamos a ver el siguiente reportaje. Eso es puro embute, ¿me entiendes? Mira, si tú, si yo estoy sentado aquí y tú me dices que esos premios, esos premios ya saben que se los van a ganar. Esos premios son de amistades, ¿me entiendes? Esos premios no, tú ves votar, 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 votar. Hay una academy, ¿cómo se dice? Hay un, hay una organización que ya tiene los premios. Organización. Dani, pero mira algo, mira algo. Yo no juego ese juego. En los premios, en los premios americanos, no te nominan por controversial. No busques que también en los latinos no te nominen también por controversial. Es que no te gustó. Pero vamos a aceptarlo y ya. No te gustaría perder en dos mercados diferentes, ¿me entiendes? Güey. El mercado latino y el mercado americano es diferente. Claro. El rapero después de decir que para él los premios juventud eran un embuste, que él no creía en estos premios. Yo creo que lo correcto hubiera sido que te calle y le diga premios juventud. La verdad, no estoy interesado, no les permito usar mi imagen y pues se hubiera ahorrado todo esto. Porque en redes sociales, ustedes saben que hoy por hoy todo se hace mucho más rápido, viral. Entonces, si Tekashi pensaba que Premios Juventud lo iba a dejar presentarse después de hablar de esta manera de ellos, pues lamentablemente pasó esto por lo mismo. Entonces, lo mejor que pudo haber hecho él para evitarse este mal rato era pedir que no usen su imagen y que no quería presentarse porque pues no creía en los premios juventud. Y si hubiese ahorrado, créanme todo este mal rato y también dinero. Sabemos que el dinero pues le sobra, pero el mal rato que pasó realmente no creo que cualquier artista ni él lo hubiese querido pasar. Así que pues para la próxima vez Tekashi tienes que cuidar muchísimo lo que dices y sobre todo sus manejadores es quienes lo ayudan y quienes le dicen qué decir y qué no. Ahora sí, pues también hablando de Premios Juventud, les cuento que Karol G por segunda vez consecutiva se lleva seis premios en este gran evento, pero pues fue la gran ausente de la noche y Shakira fue la máxima ganadora con ocho premios y cautivó con sus dos amores en este gran evento. Y ahora pues pasamos a otro tema. Les cuento que con el tema de Barbie, que pues estuvo la fiebre durante todos estos tiempos, durante todos estos días, pasó algo insólito en una tienda de ropa. Usted no lo va a creer. Vamos a ver la nota. El estreno de Barbie fue este 20 de julio y como se esperaba, el público estaba ansioso por ver la película, la cual ha tenido una promoción extensa. La película fue grabada en el Reino Unido. Los revisores recomiendan que la película es para personas mayores de 11 años. Barbie de Greta Werwin ha recaudado alrededor de 155 millones a nivel nacional y otros 182 millones a nivel internacional. El público ha querido ir al estreno con su outfit de color rosa. Tanto así que en una tienda de Guadalajara, Jalisco, la gente no tuvo reparo en pelearse por la ropa de color rosa. Este video se hizo viral en redes sociales en cuestión de minutos. Pero no todo es color de rosas. Barbie es prohibida en Vietnam. El motivo por el que Vietnam negó las licencias a la película estadounidense se debe a un fotograma en específico, en el que se aprecia el mapa de los nueve puntos o de las nueve líneas. Este mapa delimita la reivindicación de China a través de nueve líneas que marcan los territorios que la nación asegura son suyos, de manera unilateral. Algo con lo que Vietnam no está de acuerdo. La gente no tuvo reparo en quererse llevar toda la ropa de color rosa a como de lugar. Y no fue solamente en esa tienda, realmente ha pasado a nivel mundial. Si en este momento usted va a buscar un outfit de color rosa, no lo va a encontrar así de fácil. Y esta fiebre pues ha sido cautivadora a nivel mundial. ¿Y usted quiere saber cómo le fue en la taquilla a la película más promocionada de todos los tiempos, Barbie? Vamos a ver el siguiente reportaje. En Estados Unidos, Barbie ha logrado acumular desde su estreno más de 22.3 millones de dólares en taquilla. ¿Podrá Barbie ser la película más taquillera? Las películas de James Cameron son las más taquilleras del momento. Avatar, Vengadores Endgame, El Sentido del Agua, Titanic, Star Wars, Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, Vengadores, Infinity War, Spider-Man, No Way Home, Jurassic War, El Rey León y Los Vengadores son su carta de presentación. Hablemos de esta última. En el año del 2012, El Mundo conoció a Los Vengadores. Fue la primera película que los juntó y su éxito fue abrumador. El presupuesto fue de 220 millones y la recaudación fue de 1.518 millones de dólares. Este es uno de los films más recordados de todos los tiempos. Pero si hablemos del presente, Mario Bros. la película ha hecho historia. Se ha convertido en la primera película en recaudar más de 1.000 millones de dólares en este 2023. ¿Cuánto invirtió Mario Bros. la película? La película animada de Super Mario Bros. tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y su producción inició en el 2018. Luego de batir récords en taquilla, podemos decir que Mario Bros. es el contrincante de Barbie. Para Foreign to Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Barbie la tiene muy difícil con Mario Bros. La verdad es que la película de Mario Bros. es muy entretenida, muy animada. Yo la vi y te mantiene muy activo pensando en qué momento atacan al pobre Mario Bros. Si no te la has visto, te invito a que la veas. Y ahora pues te tengo una recomendación. Charles G. Personal Training Only. Hola a todos, bienvenidos a Charles Ginn. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total. 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína y Charles Ginn tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto crónico. Charles Ginn. Personal Training Only. Búscame en Instagram o Facebook. Hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Charles Ginn. Charles Ginn. Charles Ginn. Ya lo saben amigos, si estás en Los Ángeles, California y quieres lucir un cuerpo fitness o que te preparen para una competencia de físico-culturismo, Charlie debe ser tu coach. Y ahora sí, vamos a ver los mejores TikTok de la semana. Vamos a viajar juntos, pues, una amistad, una vaina, un hotel. Mira este. Un piquito, pues. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Fíjeme el número de una vez, pues. ¿No? ¿Tú no me estás llamando? ¡No! Tú me estás cesando, yo estaba allá atrás y tú me dijiste, ven, por eso me vine para acá. ¿Y te la pasas viajando mucho por aquí la bandera? Normalmente. Yo siempre viajo con aeroruta, pues, yo me la paso por aquí viajando, pero yo nunca te he visto por aquí y eso. ¿Vas ahí para dónde? ¿Para Trujillo? ¿Vale? Puede ser, vale. Vamos ahí juntos, ¿viste? Ay, pero no te pongas jodioso, se nota mi número ahí, ¿vale? Vamos a viajar juntos. Es más, te pago cinco viajes en aeroruta, pues, para donde tú quieras. Dame tu número, pues, para... ¿Ah? Pero déjalo, Dios, y da, ¿vale? Coño, coño, vamos a viajar juntos, puede fluir una amistad, una vaina, vamos a ser novio, un hotel. Mira, este. Coño, porque puede fluir algo fino, pues, lo que fluya. Sí, va a fluir ahorita. Claro, vamos a viajar juntos, formalizamos una amistad y después voy para un hotel. No. Si me das tu número, podríamos contacto, yo te pago, es más, seis viajes por aeroruta. Para el destino que tú quieras, ¿vale? No. Así te la dejo. Regálame tu número, ¿vale? No, así que ahora te doy el favor, el favor. ¿El favor? Sí, pero el favor no. Un poquito, pues. No, 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 nada, disculpa. Están grabando ya. Disculpa. Disculpa, ¿será que me pueden hacer un favorcito? ¿Sabes qué? Mi novia me acaba de mandar un mensaje, pero como me diletaron las pupilas ahorita no puedo leer bien de esa capaz de decirte, ¿me puedes leer el mensaje? Disculpa, no sé quién me puede hacer un favor. Andy, terminamos, no quiero seguir contigo, pensé mucho en las cosas y no puedo estar con alguien. que lo que que lo tenga tan grande todo el tiempo me dejas cogiendo y ya no puedo con eso cuídate mucho que le sale tú si quieres han determinado no quiero no quiero seguir contigo pensé mucho las cosas y no puedo estar con alguien que lo tenga tan grande todo el tiempo me deja cogiendo y ya no puedo con eso cuídate mucho de pequeños me dicen juan mandingo porque nací con el miembro inmenso que opinas de eso para que posee ahora pero tú crees que eso sea algo bueno para nada es algo magnífico bueno dale chica disculpa si güey yo puedo güey piensa en tu nena piensa en tu ex hola pili que bien te veo lo siento pero no puede decir lo mismo que me consiguieran hay un trabajito ahí para entrar a las nueve siquiera va porque la desvelada se pone viejito no rápido y que me lleguen a tener la casa en carro va porque no me gusta caminar y que salga más o menos a la una a uno va que de un desayuno almuerzo y cena para llevar va porque me hago pereza juntar juego va y ya lleva la cena hecha pues se gasta menos va alguno quiere un trabajador así que los mejores tiktok los encuentras en nuestro programa de far and do music recuerda que puedes también revisar los anteriores programas y disfrutar de cada uno de los mejores tiktok y también te quiero recordar que vamos a dejar el link de bimbo global race para que tú te puedas inscribir en la carrera virtual con tus amigos con tus familiares y de esta manera pues apoyes en esta buena causa y además te ganes un kit de parte de ellos nos vemos el siguiente domingo no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube baúl 5g far and do music es auspiciado por el libro la niña yera y charles chin personal training only ¿Quieres cambiar tu cuerpo? Una nueva oportunidad Con entrenamiento personal Solo aquí lo encontrarás Traverse Contamos con personal training Y absoluta privacidad Con atención de primera Solo aquí lo encontrarás Si el resultado es lo que buscas Para siempre forma estar Charles bien Tu pizza nunca más llegará fría Domino's Pizza tiene una manera Mucho más rápida y divertida Para realizar las entregas de las mismas Ya hizo su primera entrega En Reino Unido Utilizando un jetpack Así que ya no estarás mal genio Y prepara la propina Porque te llegará calientita Para Friendly Music, Estefanía Geraldine Sánchez Contrisa